Hola papi. ¿Vos sos de los que gritabas anoche? No, querido, no. ¿Dormiste? Algo. ¿Solo? La parte de atrás gritaba de él. ¿Solo? Con un hombre. ¿Con uno acompañado? Con un hombre. Venimos muertos. Yo por lo menos me traigo mi mujer, hermano, sabiendo que no voy a levantar nada. Oscar, ¿cómo andamos? Gracias. ¿Todo bien? Buenas. ¿Cómo andamos? Acá va doble, che, la ración, mirá. Anselmo. ¿Cómo? Anselmo. ¿Y vos sos el papá? Eso dicen. Eso dicen. Sí, porque están todos acá, te lo van a decir ellos. Eso dicen. Eso dicen. Pero esperemos que sí. ¿Sí? Si no, así como yo. Si no, así como yo. Anotá y te callá la boca. Exactamente. Positivo. ¿Cómo le están pasando? Espectacular. ¿Nombre? Vampiro. ¿A ver los colmillitos? A la noche, a la noche. Ah, ¿de noche te transformaste? Obvio. ¿Y anoche te transformaste o no? Sí, pero está la mi novia. Ahí está la novia. Venga, vamos. A ver, baja el cuello. A ver, baja el cuello. ¿Cómo te va? No tengo marca. ¿De dónde? ¿Qué tal? De Rosario. ¿De Rosario? ¿Cómo le están pasando? Sí. Nada bárbaro. ¿Y el punto? Me gusta, sí. Bueno. Estamos pasando bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Todo bien? ¿De dónde? ¿De dónde? Fernando, provincia de Córdoba. Así que, Anselmo. Anselmo, Anselmo. ¿Lo vemos en el próximo o no? Obvio, obvio. ¿Ahora cuándo? Y el 17 de diciembre. Che, ¿justo para las varillas? Obvio. Y ahí también hay fernés, hay de todo ahí. Y bueno, ahí lo vamos a llevar a Anselmo. Un fernésazo para que se recupere. Exactamente. O sea, ahí a las varillas vos irías en lo que se llama época de cuarentena. Exactamente, o sea... Y si la dejas a ella para zafar de la cuarentena... Lo que pasa es que no, no, no... No estás famoso con Anselmo. Claro, viste. Sí, no. Anselmo tiene que ir. Ya le compré las remeras, todo. No me digas, en serio. Sí, sí, sí. Buen día. Esperá. Buen día. Buen día. Buen día. No me digas. Buen día. Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Buen día. ¿Cómo andamos? Buen día. Hemos recibido con mucho cariño y calor este momento. Sí. Y con un día espectacular, ¿no? Díganme, ustedes rezan, van a la iglesia. Esperá que no hay más... ¿Cómo hace para un día esto? ¿Eh? No, Betty. ¿Qué día, eh? Es que rezamos, sí. ¿Eh? Buen día. Buen día. ¿Cómo andamos? Ahí andamos bien. Está chocho, ¿no? Esperando... Esper... Como... Como está el sábado. El sábado. Tenemos que decirle a la gente que esto es viernes. El viernes superó todo lo que pensábamos. Estamos acostumbrados entre 120 y 150 motos el viernes a la noche. ¿Y ahí? Y teníamos 412 el viernes a las 4 de la tarde. ¿Y anoche seguía entrando gente? 496, algo así. Che, loco. Dale la receta a todos los otros que hacen motoencuentro. ¿Cómo hicieron para arreglar con el barba este tiempo? Sí, tengo un arreglo personal, yo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero hubo que poner algo ahí, ¿no? Sí, pero no importa lo que haya que poner, mientras la gente le vaya. Dos días sin una nube, viejo. Es increíble esto. Gracias a Dios, sí. Nos ayudó mucho el tiempo. Cortando alambre, martes, miércoles. Con el tiempo nublado, llovizna, humedad y mirá lo que nos tocó. No lo puedo creer. Sí, Adrián. Está de local, pero va a gastar más Nasta que cuando vamos a tu encuentro. Sí. Le estás dando vueltas por todo. Sí, dice vos, 40 millas acá adentro nomás. Bueno, gracias por todo, loco. Gracias a ustedes. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentra lo que algunos se van a pensar. ¿Uno durmiendo afuera de la carpa en una bolsa? Tapao casi por la helada. No hay helada, pero viste, justo en el límite. Vos que sos el hombre de los calcos, yo te cuento. Viste que había un famoso calco que había dos patitas así y dos patitas así. Sí. Lo vi afuera de una carpa. Están las patitas nada más por la carpa. Pero ese era el real, el verdadero era ese. Contanos, ¿cuál es tu trabajo aquí en Remoto Encuentro? Mirá, nosotros somos líderes en lo que es todo marcas de motos y todo lo que sea domes resinados se llaman. O sea, etiquetas resinadas. Tienen una resina. Esto nació, vinieron a los moto encuentros porque teníamos muchos clientes moteros. Y el cliente motero nos buscaba por internet, nos buscaba por otro lado y nos decía que había encuentro. Y no sabíamos lo que era el encuentro nosotros hasta que los descubrimos. Cuando descubrimos los encuentros vimos que era una gente maravillosa, era una gente fantástica. Al lado que vamos, el lado que es espectacular. Vamos mi señora y yo con una cantidad grande de todo domes resinado que son para las motos, ¿no es cierto? O sea, nosotros al cliente lo que les fabricamos es especialmente lo que él dibuja, se lo podemos hacer. Inclusive una foto. Pero a la vez hacemos todas las marcas de motos y de autos que es lo que utilizan en las motos de alta calidad. Y también veo que hay logos, que hay empresas. Esto es un servicio que seguramente para aquel que quiere tener algo que lo destaque es importantísimo. Claro, el empresario sobre todo, no tanto el empresario, sino el tallerista, el que tiene concesionarias de moto, las agencias de autos son todas clientas nuestras, ¿no es cierto? Ustedes cuando ven en la cola de un auto una publicidad de un auto que compraron es nuestro. Cuando ven una Yamaha con el logo de la Yamaha, ese logo resinado es nuestro. O sea que es amplísimo, somos una gente que pasamos los 60 años, mi señora y yo, y decidimos salir a la calle con esto y realmente estamos muy contentos con la gente que estamos conociendo. Aquel que está interesado en esto, ¿cómo se comunica con ustedes? Dale. Se comunica por un mail, el mail es muy sencillo, es la letra G7491, la letra G7491, hotmail.com. O si no te puedo decir el teléfono si querés. 01115-5924-5603. 5924-5603. Ustedes ya nos hemos cruzado en otros eventos, vemos que también tienen la misma idea que nosotros, que la gente nos responde mucho, la gente es muy agradable, así que esperemos seguir cruzándonos. Nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. Gracias. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Soy Tato de Galvez, Santa Fe, de Ruta 80S. Les mando un saludo a todos mis compañeros que siempre miran la página. Y bueno, buena ruta para todos y nos esperamos en Pilar el mes que viene. Por cábala, aguantá, aguantá, por cábala, aguantá, mirá, mirá, mirá. Ahí está, ahí está. Por cábala. Bueno, che, por cábala. ¿Ya terminaste eso? ¿Está vacío? No, está vacío. Bueno, por cábala vamos a hacer el acto que hacemos con el chiquito nosotros. No tengo cámara en la mano, tengo micrófono. Una, dos, tres. Ahí está, desde acá arriba, señor. Nunca, nunca, nunca fui tan alto, señor. Tú no la voy a hacer para mí, me lo he reprimido cuando está contigo. Te pido salir...